Novena San Judas Tadeo. Octavo día. Sabiduría de San Judas Tadeo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío, Jesucristo. Dios y hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración a San Judas Tadeo. Oh gloriosísimo apóstol San Judas. Siervo fiel y amigo de Jesús. El nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado, pero la Iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que soy tan miserable y asuso, te ruego, de ese privilegio especial a ti concedido, de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente, haga aquí cada una de sus súplicas especiales, y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. Letanías de San Judas Tadeo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oh Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Oh Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. San Judas, pariente de Jesús y María, ruega por nosotros. San Judas, que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a Jesús y María y de gozar de su compañía, ruega por nosotros. San Judas, elevado a la dignidad de apóstol, ruega por nosotros. San Judas, que tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro humillarse a lavar tus pies, ruega por nosotros. San Judas, que en la última cena recibiste la sagrada Eucaristía de las manos de Jesús, ruega por nosotros. San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido Maestro, tuviste el consuelo de contemplar lo resucitado de entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión, ruega por nosotros. San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ruega por nosotros. San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia, ruega por nosotros. San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San Judas, que volviste la salud de alma y cuerpo a un rey idolatra, ruega por nosotros. San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos, ruega por nosotros. San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo, ruega por nosotros. San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre, ruega por nosotros. San Judas, que despreciando las amenazas de los impíos, predicaste valerosamente la doctrina de Cristo, ruega por nosotros. San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro, ruega por nosotros. Oh Apóstol bendito con confianza te invocamos. Oh Apóstol bendito con confianza te invocamos. Oh Apóstol bendito con confianza te invocamos. Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Que por tu intercesión, así los sacerdotes como el pueblo fiel de la iglesia reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo. Te rogamos, oh lleno. Que defiendas al soberano pontífice y alcances la paz y la unidad a la iglesia santa. Te rogamos, oh llenos. Que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe. Te rogamos, oh llenos. Que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones. Te rogamos, oh llenos. Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio. Te rogamos, oh llenos. Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar. Te rogamos, oh llenos. Que nos defiendas en la hora de la muerte contra la furia del demonio y de sus malvados espíritus. Te rogamos, oh llenos. Ruega por nosotros, para que antes de la muerte expiemos todos nuestros pecados con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos. Ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable. Ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados para gozar de la presencia de Dios eternamente. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Oh llenos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, San Judas Tadeo. Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oración a Dios. Oh Dios, que nos concediste la gracia de que llegásemos a conocer tu santo nombre, mediante la predicación de tu apóstol San Judas Tadeo, concédenos también que adelantemos en la virtud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Octavo día. Sabiduría de San Judas. Bienaventurado aquel a quien la verdad por sí misma enseña, no por medio de figuras y palabras pasajeras dice la imitación de Cristo. ¿Qué diremos, pues, de la sabiduría de San Judas Tadeo? Pues quien es el camino, la verdad y la vida, le iluminó con los rayos de su divina sabiduría. Y a su mismo nombre del leveo que se le da en el texto griego de San Mateo, significa, según San Jerónimo, hombre de sabiduría e inteligencia, la cual demostró a los herejes con fuertes epítetos y similes, llamándoles meteoros errantes que parecen deslumbrar al mundo por unos instantes y después van a parar en la eterna obscuridad. Nos enseña la grande obligación que tenemos de ir siempre creciendo en el amor de Dios y en conducir a nuestros hermanos por el verdadero sendero de la sabiduría celestial, iluminando a todos, especialmente a aquellos que todavía están sentados en las sombras de la muerte, de la ignorancia de las verdades salvadoras, de la verdadera religión de Jesucristo, la iglesia católica apostólica, guiada por el sucesor del príncipe de los apóstoles, el vicario de Cristo en la tierra, el pontífice de Roma, y que del sol del evangelio que San Judas Tadeo llevó por tan lejanas regiones, vuelva a mostrarlo en estos tiempos de tanta incredulidad e ignorancia religiosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oraciones finales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.